De Hamelin a Bremen hay 114 kilómetros, que se hacen una hora en un auto. En el año 789, Carlomagno estableció un obispado en Bremen, que dio origen a la ciudad. Durante largo tiempo, las actividades misioneras del obispado favorecieron la expansión del comercio y el transporte con tierras muy distantes. En sus comienzos, se conocía a Bremen como la Roma del Norte. Fue la ciudad desde donde se realizó la evangelización de Escandinavia. En el año 888, el rey Arnulfo garantizó los primeros privilegios de mercado de Bremen. Y el emperador Otto I garantizó privilegios adicionales, como las cortes, legisló sobre las costumbres y los derechos de acuñar moneda en 965. En el siglo XIV, Bremen se unió la Liga Ansiática, que fue muy importante durante dos siglos. Fue una confederación libre de pueblos y ciudades del norte de Alemania y del mar Báltico. Permitió vincular a las ciudades para asegurar un movimiento relativamente libre de mercaderías en sus dominios. Como no había gobierno central en Alemania, la Liga proveía productos con un elemento de seguridad y exclusividad. Actualmente, la Plaza del Mercado frente al Ayuntamiento de Bremen es una de las plazas más notables de Alemania. La estatua de Rolando o Roldán de la ciudad de Bremen es una estatua frente al Ayuntamiento. Esta estatua de 1404 mide 5 metros y medio y está sobre un pedestal de 60 centímetros. Con la columna y un pedestal, el monumento tiene una altura total de 10 metros. Rolando representa las libertades civiles de la ciudad, sobre todo las de comercio. Y sostiene la espada Durandarte, símbolo de la justicia. Tiene un escudo, con el águila imperial bicéfala, que anuncia la libertad concedida por Carlomagno a la ciudad. Hay varias ciudades del Sacro Imperio Romano Germánico con estatuas de Rolando como símbolo de los derechos de las ciudades. El Ayuntamiento y esta estatua de Rolando fueron declarados en 2004 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Al fondo de la plaza del Mercado está la Catedral de San Pedro de 1041, realizada en estilo gótico temprano, en el mismo lugar que ocupaba la primitiva Catedral de Madera, edificada a fines del siglo VIII. Frente a la iglesia de Nuestra Señora, se encuentra el símbolo más famoso de la ciudad, la estatua de los músicos de Bremen, cuyo nombre se debe al cuento del mismo nombre de los hermanos Grimm.